¿Qué harían ustedes con 60 minutos? ¿Qué harían ustedes con 68 poderosos vehículos tácticos abandonados en un patio que pertenecen a todos los mexicanos? Esa es la pregunta que el equipo del canal quiere que contesten en la caja de comentarios después de ver el video con esta nueva e impactante noticia. Así que acompañen a este canal en un video más. En 2014, Pemex adquirió 68 vehículos tácticos 4x4 de la marca Cibar para labores de vigilancia de ductos petroleros. En la imagen miniatura que acompaña el video y que les mostramos en este momento, se puede apreciar una columna de más de 15 de estos vehículos transitando en alguna autopista cercana a la Ciudad de México. Cada vehículo costó 1.892.122 pesos mexicanos, de acuerdo con el precio del dólar en aquel momento. En total, la petrolera gastó 128.664.296 pesos por las unidades. Tras siete años de operaciones de vigilancia en instalaciones de petróleos mexicanos, así como en la red de ductos de Pemex, en 2021 la petrolera decidió abandonar los vehículos en su patio trasero. Mientras tanto, el país cerró el año con 11.037 perforaciones de ductos. Fabricados en Israel, los vehículos Sibar son unidades todoterreno 4x4. Esta familia de vehículos militares es producida por el fabricante israelí Ido Cohen. En imagen les ofrecemos el contrato real de compra de los vehículos por parte de Pemex. Este todoterreno se comercializa en versiones de cabina sencilla para dos personas, Sibar Pickup, y cabina extendida para cuatro personas, ambas utilizadas por el ejército mexicano, y triple cabina, blindado y de configuraciones especializadas. Está diseñado para operar de manera eficiente en condiciones escérticas y a temperaturas muy altas. Todos poseen caja posterior, donde pueden transportar carga y más personal. Cuenta con tracción en sus cuatro ruedas. Es impulsado por un motor de origen GM LS3 con ocho cilindros en V y 6.2 litros de desplazamiento, que otorga 430 caballos de fuerza, con los que puede alcanzar una velocidad de hasta 190 km por hora en caminos pavimentados. Tiene una capacidad de carga de hasta 1.500 kg y una autonomía a plena carga de hasta 700 km. Puede cruzar cuerpos de agua con una profundidad de hasta 80 cm y obstáculos de hasta 55 cm de altura. Está equipado con afuste para instalar, un arma ligera y torreta con luces. De acuerdo a su creador, Cohen, el Sibar está destinado a servir allí donde los servicios y unidades de seguridad necesiten un alto grado de movilidad. Agrega que es un auto sin límites. Puede pasar a través de cercas, zanjas, arbustos grandes, piedras, pantanos, canteras. Las llantas miden más de un metro de diámetro. La suspensión es enorme y el motor es muy potente. Junta todo esto y tendrás un auto en el que puedes confiar. Pise Cohen. No obstante, entre el 21 de junio y el 15 de julio del 2021, la Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica llevó a cabo la recepción y concentración de los vehículos Sibar en los patios de Pemex, donde se encuentran varados desde septiembre del año 2021. Los vehículos pasaron a ser administrados por la Gerencia de Administración Patrimonial, la cual lleva el registro, control y actualización del patrimonio inmobiliario de Pemex, así como de la elaboración de la estrategia para la recepción y preparación para enajenación de los bienes muebles e inmuebles de Pemex, según el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. En total, estos vehículos le han costado a Pemex 156 millones 851 mil 296 pesos entre la compra, mantenimientos y el reciente traslado y concentración de las unidades. Unidades que, desde el mes de septiembre del año 2021 hasta los primeros meses del año 2022, se encuentran estacionados en los patios de Pemex sin utilizarse. Recordemos que mientras están abandonados, estos vehículos que se utilizaban para la vigilancia de los ductos, cada dos horas se abre a una válvula para drenar crudo que pertenece a todos los mexicanos. Ahora volvemos al comienzo del video y a una pregunta de la que queremos conocer la respuesta de cada uno de ustedes. ¿Qué harían con estos poderosos vehículos adquiridos hace menos de ocho años y abandonados en un patio? Como siempre amigos, compartan el video y los esperamos en el próximo video. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!